Hola, hola, OsorotelYouTube, habla Necromancia88 en un video un poco extraño y quiero dejar bien en claro en un principio que voy a hablar del tema de la pelea entre Soda, o Choda, y Zero, Save Roy dar mi opinión sobre esto, si cualquiera de los dos está viendo el video, me gustaría que lo vieran hasta el final de verdad, me gustaría que lo vieran hasta el final porque en mi opinión sobre esto, y una cosa bien importante, se preguntarán Soda, a lo mejor tú te preguntabas, o Zero, tú también a lo mejor te preguntabas, que yo cacho que tú sabís que por qué me estoy metiendo al boche mira, más que nada te lo digo a ti Soda, yo a ti te dije, no me menciones, si esta pelea es tuya, por favor, no, 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 no pero, a raíz de lo que voy a mostrar en el video vamos a ver, por qué me metí primero a la pelea saludos a ti, y a tu manga de amigos, que me quiere hundir a como dé lugar a lo cual, yo te mandé un mensaje, respondiéndote lo siguiente me quedé extrañado con ese comentario, ha ocurrido algo obviamente yo no tenía idea de lo que estaba pasando porque no estoy todo el día pegado acá desde vacaciones, así que hago cosas distintas no estoy todo el día viendo lo que hacen otros es como un poco psicópata eso, así a lo que tú me respondiste ja, ja, no, en particular, nada en contra tuya pero tus amiguis entre ellos Zero y otros hueones, con nombres raros tratan de descalificarme, en la web del concurso probablemente ellos subieron ellos subieron el que salió a segundo, o no sé a lo cual yo te respondí mira, mis amiguis, como tú lo dices son libres de hacer lo que sea lo que se les pare la raja, mejor dicho ya que no paso todo el día viendo lo que hacen estoy de vacaciones así que literalmente me estoy tirando las hueas no sé qué onda con el concurso ya que tuve bastantes problemas con eso y la verdad no me gustaría tocar el tema otra vez como ustedes ya saben y como tú bien dices yo no tengo nada que ver en tu pelea así que no te... así que te voy a borrar el comentario que dejaste en mi canal ya que no tiene ninguna razón de ser en realidad no tenía ninguna razón de ser ojalá yo tampoco ojo yo tampoco tengo nada en contra tuyo pero no me agrada para nada armar polémica entre canales no me gustan después de eso habían... al menos a mí me mencionaron que tú habías comentado en el YouTube de cero no sé, cosas aludiendo, puteando bueno, era tu pelea si tú querías putearlo o él te putea a ti ya, pelea entre los dos bacán en total, es tu canal tú sí lo que querís pero... decían que entre esos comentarios decían que tú me estabas mencionando lamentablemente vi el canal para ver si podía sacar algo alguna prueba pero no habían screenshots me habían dicho que ya había borrado ambos borraron los comentarios así que lamentablemente no tengo fotos de eso pero tú eres consciente de lo que escribiste o no escribiste así que eso es una de las razones y por último lo que me gatilló todo esto este video que te ayude necro a tu necromancia ya que parece que que con el mismo gesto que tú hiciste así como de un... ya andáis detrás de él y dependís de él perro faldero y todas las mangas y todas las manos bueno, ya que me mencionaste en tu video vamos a dar una opinión de tu video estamos críticos déjame ver tu video poco a poco y vamos a ver qué onda puedo sacar de ahí ojo, voy a ser de una manera más crítica voy a tomar lo que puedo tomar de tu video lo que no voy a incluir en tu video quiere decir que no puedo refutar lo que dijiste en realidad salía eso ¿cierto? yo lo publiqué lo sumo obviamente que yo les pedí a ustedes a mis seguidores digamos a la gente que estaba votando por mi y todo eso que se hicieran facebook falsos entre comillas para que votaran y yo tuviera más votos ¿cierto? y pudiera ganar la competencia saben que porque si yo pongo eso en mi facebook ¿quién se va a hacer una cuenta? ¿ya? bueno, a pesar de que estáis en un momento crítico que ahí sale en tu comentario que estáis como a menos de 50 votos a mí me pasó lo mismo estaba crítico pero yo ni de broma te soy sincero yo ni de broma hubiera pedido a la gente que me estaba viendo porque estaba haciendo transmisiones vivos igual que tú cuando me hiciste no le pido ni de broma que se hagan cuentas falsas ni de broma un poquito poco moral no sé yo lo encuentro poco moral no lo encuentro bien a pesar de que fue un momento crítico no lo encuentro bien y eso que tú dijiste ¿quién pudo? bueno, aquí hay uno mi cierta forma de huevear con la gente que me sigue ustedes que han visto mis videos saben que yo por ejemplo les digo no sé al principio por lo menos los videos que estaba durante duró el concurso les decía ya ya saben háganle un facebook a su abuela que esa frase haga su pego su abuela tío hermano perro gato cuñado pata negra etc etc me parece familiar un poquito familiar pero bueno no sé me parece familiar él viendo que se le tiró bastante gente encima trató de sacársela diciendo no es que yo solamente estaba preguntando para ver si era posible hacerlo es que yo también creo bueno a ver en esa en esa parte como que él diciendo como sacándosele de encima corregimos algo el Demox que te mandó una imagen te mandó una foto no tengo la imagen no me la han mandado del pasión del extremo pero él al menos él confesó diciendo que él subió la foto porque querías contra un poco no sé pues él contra injusto yo no estoy dando mi opinión acá sobre eso pero él contra injusto y quería saber qué onda ahora que el cero lo resubió bueno esa es mi eso es tu palabra contra la de él tampoco hay imágenes de eso pero si tú tienes bueno si tú tuvieras esa imagen o alguien tuviera esa imagen que el cero sí y tú sabes que sí preguntó si eso era legal o no va a hacerlo él no sé no sé dime tú no sé la gente que te crea bueno va a ser porque es ciega bueno a ver vayamos parando un poquito porque eso la gente que te crea es ciega y toda la cuestión oye cálmate con eso un poco o sea tú mismo has dicho nosotros somos no somos quienes para opinar de la gente tú tampoco eres quien para opinar del resto de la gente tú tienes mucho tú dices que tienes mucho público yo puedo también decir que tengo mucho público el cero también tiene mucho público pero en ningún momento en ningún momento yo o cero empezó a decir tu gente mierda tu gente esto tu gente no ni yo tampoco ¿con qué cara yo te puedo decir que tu gente es esto y esto y otro? quizás la misma gente no te hayas dado cuenta que la misma gente que te ve a ti también ve al cero o también ve a mí o te ve a otra gente en youtube entonces no podí decir eso a la gente que mal porque esa misma gente te ayudó entonces no lo podí decir la gente ciega calificaba a los pobres niños de 12 años concursantes que tenían malos videos yo nunca he dicho eso yo a la única gente que he tirado para abajo uno que tiene muchos seguidores hacen un video asquerosamente malo o una foto y la foto sube a los primeros lugares ya y siempre los voy a tirar para abajo me importa una raja no creo que sean niños de 12 años ya pero no me importa quien sea o quien sea o quien sea o quien sea oye pero cachaste todo lo que tu dijiste o sea primero dijiste que no descalifican los pobres niños de 12 años ya después dices que te chorea la gente que sube un video que no es bueno que tu consideras que no es bueno si al final quienes somos para decir que este video es bueno este video es malo este video es mierda este video no es mierda oye un montón de gente también decía que mi video era malo otra gente se rió que mi video era bueno el que iba en segundo lugar el metal cut su video de wow hay gente que lo encontró buena hay gente que no lo encontró buena oye eso es súper subjetivo cachai y que esté ganando una foto también es súper subjetivo a lo mejor una foto es chistosa que tiene de mal una foto y te dais cuenta que tu dijiste al final como que no creo que sean niños de 12 años tu no sabes quien están concursando yo al menos al menos en la semana que yo concursé si vi quien estaban participando y si vi que eran sobre todo el niño que está el del counter strike no me acuerdo no quiero mencionar eso tampoco pero ese niño es chico es chico y si subió una foto cachai y eso si le afecta y después decía al final bueno no me importa osea decís que no lo insultas y después dices que no te importa no se te doy cuenta la contradicción que está ahí si tienes un problema con el cero ándate con la línea del cero cachai pero no te vayas con la línea de los niños de 12 años con la gente que ve al cero oye uno a uno cachai pelea con él yo te estoy dando mi opinión de este video no lo tomé a mal tampoco esto es una opinión el video que subiste ahora es un asco es un asco fome te lo han dicho todos tu como te digo espero no te ganes el notebook esta semana porque con ese video no no te lo mereces ayer espérate ehh de eso de que oye tu con ese video no te lo mereces o no mereces ganar porque tu video es fome tu parece que no viste no entiendes porque yo tampoco lo entendí hasta pasadas varias semanas la modalidad del concurso hasta el profe bardo lo dijo y voy a subir el video que subió acá les voy a hacer una wea corten el webeo de reclamar con la wea de los votos hasta cuando dicen que no que no se que que el video de de esta persona esta haciendo trampa que el otro hace trampa que el video de esta otra persona es fome que no es fome que el no se merece el premio es por votos no es si les gusta o no les gusta el video es por votos el que tiene mas votos gana es asi de sencillo me escuchas cachai el mismo lo dijo se gana el que tiene mas votos y punto no gana lamentablemente no gana si el video es bueno si el video es malo si una foto es buena si una foto es mala eso no se discrimina no se discrimina no se discrimina no se discrimina absolutamente porque el video es bueno o el que el video es malo porque la foto es buena eso se ve otra fase del concurso ahora son las votaciones y solamente son votaciones asi que no se porque dices que no merece ganar porque ese video es malo date cuenta que son por votaciones para que cresta vas a concursar en un concurso valga la redundancia que es dedicado a gamers si no eres un gamer ahora todo esto quien tiene o no tiene el derecho de decir si alguien es gamer o alguien no es gamer osea yo porque subo videos de guia porque tengo un tiempo libre cuando tengo el tiempo libre soy gamer entonces cuando escucho metal soy metalero y cuando escucho hip hop eso soy hip hopero entonces paso por un montón de facetas osea porque alguien tiene una consola o no la tenga no es gamer porque alguien tenga un emulador o no tenga el emulador del pc no es gamer oye gamer mira yo no se mira si te soy sincero yo no se que a quien se le considera gamer o no gamer porque parece que no se como tu visión de gamer es como que alguien que tiene que estar mucho raro todo en el pc o jugando todo el día o esas cosas tu mismo decís tengo que trabajar tengo que hacer esto entonces que es para ti un gamer tu eres quien le esta quitando la oportunidad a los hueones que empiezan o que tienen su ilusión de hacer un buen video por algo que tu no necesitas para que no eres un gamer no necesitas para jugar tu mismo lo dijiste necesitas para otras cosas a ver espera eso que tu le quitas la oportunidad a quienes empiezan o quienes participan y todo eso ojo tu también lo hiciste y yo también lo hice y toda la gente que gana por popularidad lo hacen lamentablemente rompemos ilusiones no es nuestra intención al menos no es la mía yo cacho que tampoco es la del cero pero tampoco es la tuya tu queres romper ilusiones a alguien que quiere participar pero es una competencia lamentablemente la competencia no todos ganan algunos ganan otros pierden no hay empate no hay empate bueno si puede no haber empate pero nada no todos ganan y en cierto sentido yo no te voy a mentir que yo me siento igual mal que que este concurso pasea lleva en mucha gente si? me siento mal y apoyo a la gente que me ayuda pero ojo no todo rompemos ilusiones y eso te incluye lamentablemente te incluye estás abusando de la gente que te sigue en un concurso que no te corresponde participar pero no corresponde que participe en el concurso y le quites la oportunidad a gente que si lo necesita para jugar que para eso va orientado el concurso que uses a la gente que te sigue para tu fin personal gracias que uses a la gente para tu fin personal oye oye recapitulemos eso tu hiciste una campaña para conseguir votos para que? para ganarte el notebook para ti cero esta haciendo una campaña para ganarse el notebook para el yo me gane una campaña yo tambien hice una campaña para ganar votos y le pedia yo a la gente para ganarme el note y lo que haga yo con el note es asunto mio pero yo fui abierto al decir porque quería el note porque quería el notebook para dárselo a mi hermano y vi mis justificaciones pero fui totalmente sincero al decir eso pero es personal mi cosa mi asunto fue personal tu tambien tu hiciste con tus fines personales y el cero tambien lo va hacer por sus fines personales todos lo estamos haciendo por fines personales y tu tambien usaste esa gente yo tambien la usé esa gente y el cero tambien la esta usando esa gente pero ojo hay maneras y maneras yo estoy usando a la gente pero no le estoy mintiendo y le estoy agradeciendo a cada voto yo agradecí y el apoyo sobre todo al final cero tambien los tops cero tambien esta muy agradecido que la gente le ayude y haga videos con el y todo lo demas y tu tambien al recibo de tu video al menos mencionaste gracias a la gente que me apoyó pero si en cierto sentido si usamos a fines personales si estos son fines personales si no nos estaríamos concursando te imaginas si no estuvieras concursando con fines personales eso si seria bajo eso si seria bajo para que concursar entonces para quitarle algo para algo que tu no quieres para que me entendio no ahora recapitulemos eso lo que el o lo que tu o lo que yo haga con el notebook es asunto de nosotros tu no te yo no te puedo andar quejando con lo que tu vas a hacer con tu note ni el cero tampoco lo voy a hacer con el note o lo que yo voy a hacer con el note ¿cachai? no no le veo el caso ah y agregando lo lo ultimo esto va fuera del video pero hay cosas que si como que me molestaron es eso de que ah voy a cagarme a tu amigo voy a cagarme a esto voy a cagarme a esto estiando con el cero bueno si tu quieres cagartelo osea si tu quieres hacerle la tranca y ponerte pesado y todo eso bueno es cuestión tuya si como te dije esto pelea pero para eso hace videos hace videos hace videos contra el hace hace videos justificando dando base que se yo pero eso de que ah me van a andar cagando al final al fin y al cabo lo que veo y por lo que se ve en tu muro de facebook lo unico que queria hacer es como mandar a la masa a atacarlo osea ni siquiera va a ir tu va la masa a atacar tu crees que yo hago este video para que la la gente que me siga te vaya a hacer mierda no que es eso no que ton osea que tontera que tontera si ah mando a mi masa de ejército de todo el enemigo a atacar que tonto al final nosotros yo no mando a la gente a atacar en ningún momento a mi mismo no me gusta eso como que yo si tengo mis peleas yo te las mando cachai te las mando en un video te digo que me molesto ta 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 si tu quieres me ha sido otro video y me atacas y ta 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 y listo pero que es eso de que como andar como un mojigato mojigato en facebook o en privado o los demás hoy armemos esto para atacarlo acá y ay como esa cuestión de que bueno a todo esto tu eres libre de hacerlo o no hacerlo pero eso de que justemos pa que cagarlo en cero pa que la pa que el segundo lugar pase al primero y asi lo cagamos oye sabes que esta historia me parece muy similar a lo que me paso a mi a metalcat que metalcat le paso y a segundo le paso lugar al tercero el tercero paso segundo a mi me descalificaron como lo vieron y todo lo demás en la historia y al final el alborrap creo no me acuerdo pero ningún problema con el alborrap saco primer lugar y metalcat saco segundo osea si te ponía a pensar si metalcat hubieras jugado limpio al menos el ultimo minuto limpio hubieras sacado primer lugar y se hubiera ganado el note te das cuenta osea te das cuenta lo que causa al comportarse de esa manera te das cuenta lo que pasa osea no te digo a ti te va a pasar algo malo no 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 si eso es conciencia de uno créeme pero para que hacer eso para que hacer una campaña tan negativa osea usando tu mismo estas diciendo usando a tus personas para para apaciguar algo porque tu estas hace un rato dijiste no es que queremos matar la ilusión o algo bueno tu estas matando la ilusión de alguien po a pesar de que esa persona te caiga como la wea puede ser que a pesar de que esa persona te caiga como la wea le estas matando la ilusión a alguien yo en ningun momento yo en ningun momento cagarle la ilusión a metal cat o al borrat no pero estamos en una competencia y una competencia es porque yo estaba participando esa semana es una competencia justa ¿cachai? es como si cada semana yo participara para cagarme a alguien me hiciera me hiciera otro facebook aparte para participar y meter otro video extraño mío y seguir ganando oye eso es como estas haciendo eso osea no lo estas haciendo presencial estas usando a alguien para pasarle los votos a el y sabes que lo vas a lograr en cierto sentido que pasa si gana o no gana da igual lo que va a pasar que pasa si pierdes da igual lo que va a pasar pero sabes quien va a quedar mal osea en cierto sentido eso quien va a quedar mal va a quedar mal vas a quedar mal tu osea porque estas usando a la gente para un fin no bueno ¿cachai? ah que este lo bueno es lo malo pero no es bueno hacer eso osea no es bueno como osea estas usando el sueño de alguien para justificar tu fin de cagarte a alguien y no lo estas haciendo tu mismo lo estas usando un escudo que es tu gente estas usando el escudo que va en segundo lugar ¿cachai? es tu decisión tu lo quieres o no lo quieres hacer es decisión tuya pero por eso te digo no es bueno usar ese como decirlo esa excusa tu estas tomando ese a ese tipo como excusa para cagarte otro entonces por ultimo no se por ultimo si lo vuelves dicho con otras palabras yo no digo porque decirte las palabras que si tienes o no tienes que usar eso tu estas grande tu tienes 2 años mas que yo entonces pero como te digo no no a mi no me parece para nada bien usar a a a las que dices tu gente tus seguidores tus amigos pa ese fin no me no me agrada de verdad no me agrada porque se ve feo de verdad se ve bastante feo y no te vengo en este video a tirarte mira no te vengo en este video a tirarte ni putear ni a decir que este huevo ni esto este huevo ni no no soy asi no a mi no me gusta el conflicto ya para finalizar el video eso ehh al final de mi decisión que voy a lo que voy a hacer pero saben cual es mi opinion y a pesar de que yo te dije que no me mencionare en ninguna osea que no siguiera el botch que no me incluyera y al final lo hiciste cachai pero como le digo y a la gente que me ve que ve a choda o soda perdón y a cyberroi y yo y al resto de la gente no hacemos estas campañas para que mandarlo a ustedes a atacar a atacar asi de ser guerra y guerrilla y no osea al menos yo yo no lo hago así yo no yo no quiero lograr este video que la gente vaya a tu canal y lo haga mierda y que te tiren para abajo no que que tontera de verdad que tontera yo no hago ese video con esta intención y quiero dejar en claro eso a la gente yo no quiero que vayan a allá a tirarle putia aquí yo lo único que quiero es que al menos el mensaje lo vea el mi nueva visión es que este mensaje lo vea el y después que tenga una opinión de él una opinión y eso es todo asi que ese ha sido mi video saludos y tratemos de que este concurso finalice rápido y que acaben todas estas cosas porque de verdad me tiene hasta acá el concurso y de verdad me tiene mal osea ya ya recordarmelo es una lata y hacer esto es mas lata todavía pero lo hago porque me gusta dejar las cosas claras pero de verdad ya es vomitivo empezar a recordar todo esto eso cuídense y por lo de flyte por favor compadre eh no me conoces de flyte por lo menos yo no tengo nada eh y por último por último para despedirme eh eso de que tu flyte tu flyte el cero te dice que eris flyte mira yo no te voy a decir que eris flyte no yo no tengo porque decirte que eris flyte pero tu eres de viña cierto porque tu me mencionaste parece que me mencionaron no se pero tu eres de viña yo tambien soy de viña y pasando estas fotos 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 tu sabes como le decimos a esas personas aqui en viña pues si viña marino o de valparaíso yo no te lo voy a decir pero tu cachai que tipo de personas son las que se sacan de este tipo de fotos y se visten asi ni se